El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, anunció el fin de sus conferencias mañaneras, siendo que el lugar de llevar a cabo esta actividad de lunes a viernes, ahora ofrecerá su mensaje una vez a la semana. Al llegar ante medios de comunicación en Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que será cada miércoles a las 10 de la mañana cuando dé a conocer la información referente a los avances en su gobierno. No nos vamos a ver por las mañanas como lo hemos venido haciendo, habrá solo una conferencia a la semana, los miércoles a las 10 de la mañana. Agencias internacionales investigan desplome de aeronave en Puebla Hoy dimos cuenta de la disposición de expertos de Canadá y Estados Unidos para cooperar en las investigaciones respecto al desplome de la aeronave donde lamentablemente perdieron la vida cinco personas, entre ellos la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. Reafirmamos nuestro interés por incluir a instancias independientes y autónomas para esclarecer los hechos. Estamos abiertos a una tercera opinión por parte de investigadores de la Unión Europea. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Friday, December 28, 2018 Sin embargo, posterior a este anuncio y en medio de risas, AMLO dijo que se trató de una broma alusiva al Día de los Santos Inocentes. Hoy es Día de los Santos Inocentes, ya no podríamos acostumbrarnos a seguirnos viendo. No obstante, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, indicó que las conferencias matutinas se retomarán hasta el día 2 de enero, pues, además de que no hay reunión con medios en fines de semana, el lunes asistirá a la toma de posesión del nuevo gobernador de Tabasco. Que tenía, una buena y una mala, la mala es que las conferencias ahora serían una vez a la semana y no diario como había ocurrido desde el inicio de su sexenio. La buena. Oye es Día de los Santos Inocentes. Arroba Yufonce de León, December 28, 2018 En otros temas, AMLO dio a conocer que los especialistas extranjeros ya confirmaron su apoyo a México para investigar las causas del desplome del helicóptero que provocó la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso, de su esposo el senador Rafael Moreno Valle, así como de los dos pilotos y el asistente del legislador poblano. Así pues, el líder del Ejecutivo enfatizó que, a pesar del paro en el gobierno de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard logró que los expertos hicieran una excepción para poder sumarse en la elaboración de los dictámenes independientes para transparentar las causas del siniestro ocurrido el pasado lunes. Con información y foto de Facebook Andrés Manuel López Obrador anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.